Son unos camarones Este es el asado de la señora Este es el asado de la señora Vamos a comer nosotros Miren que rico se ve Un saludo para cada uno de ustedes amigos Desde Guatemala En la cocina de la señora Pum Estamos esta noche Y ya viene mi Mira ya viene el platillo de nosotros Mira como se ve No, yo no leo ahorita Por poco Con 22 mil días 100 dólares Dispuestos en primera clase Se ve exquisito todo Bueno y aquí pueden encontrar Pollo al cacao Sahom de cordero Asado maya El asado maya me explicaba la señora Pum Que es un asado bastante picante Para los que les gusta la comida picante Es el asado maya Cuando vengan a la cocina de la señora Pum Ese es uno de los platillos que pueden tener Pescado al gusto del Ack Hop Plato al gusto del rey De Caidío Balán Es uno de los platillos Gallo al bo Pato al tucán También pollo en Siquil Y quilín de pescado Quilín de camarones Camarones Ceviche maya Pollo en pucú Camarones al gusto del rey de equidad Bueno y así van más o menos los nombres Y nos explicaba que los nombres están basados En la forma de la preparación de la comida Recuerden la cocina de la señora Pum En Guatemala ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!